y las repercusiones luego de la victoria de la selección peruana por la mínima inferencia frente al salvador siguen a la orden del día como se sabe la escueta victoria ante los centroamericanos ha dejado muchísimas dudas en linchada nacional que cada vez ve más lejos una buena actuación en la copa américa y ya ni qué decir de clasificar a los cortes final esto no sólo lo saben los fanáticos de la bicolor sino también el plantel pate luego del partido se vieron preocupados fue el rendimiento del equipo de todos sobre todo en ofensiva donde prácticamente no rematamos al arco contrario no generamos fútbol en el medio campo con actuaciones individuales bajísimas e insuficientes para ilusionarnos con hacer un buen papel en el debut oficial de jorge fosati al mando de la blanquí roja es así que varios empezaron a apuntar a una posible solución de inclusión de cristian jueves así indicaron post partido el capitán en la cancha paolo guerrero y al mismo jorge fosati ya piensa en el debut perú quedó listo para enfrentar a chile en el inicio de la copa américa luego de vencer a el salvador paolo guerrero dio su análisis sobre ello nos falta mejorar algunas cosas hicimos muchas cosas buenas pero pero creo que estamos yendo por un buen camino no creo que este equipo se nos metió muy atrás ya visualiza lo que será el primer encuentro de la copa américa frente a la roja de ricardo gareca más allá del partido de hoy que respetamos al rival queríamos hacer muchos más goles hubiésemos querido hacer pero pero creo que siempre ganar es bueno brindó también su opinión respecto a una posible inclusión de cristian cueva en la lista final un tema un dolor de cabeza para el profe un lindo dolor de cabeza para el profe no porque tendríamos un jugador como cueva es lindo tenerlo nuevamente con el grupo estamos muy enfocados con los partidos del viernes finalmente paolo guerrero entregó su camiseta a la hinchada peruana de una forma bastante peculiar ahora para allá para allá ahora miren la camiseta sudada de todo lo me la dio el mismo así que se lo voy a arreglar a algún chiquito de vida ahí está ahí está paulo tiene buenas posibilidades de entrar en la lista sin pelos en la lengua así porque fosati describe la situación de cristian cueva y a pesar de no haber sumado minutos en los amistosos confirma que tiene grandes posibilidades de quedar en la lista final de convocados para la copa américa y recuperándose bien pero que igual estamos en el día a día el dt de la bicolor cuenta con mucha confianza es el jugador que llevó en calidad de invitado y afirma evoluciona positivamente de su lesión el examen médico creo que ayer después practicado otro otro examen médico para quedarnos más tranquilos todavía y él sigue evolucionando muy bien así que tiene buenas posibilidades de entrar en la lista incluso en el subaru park hinchas peruanos corearon su nombre pidiendo su ingreso y también el jugador se dio un momento para firmar autógrafos a fanáticos de la bicolor de cara a la copa américa entenderá únicamente de fosati su presencia en la lista pero todo da a entender de que así será tras escuchar todo esto queda claro que en la nómina final que hará aladín pero los demás quienes serán los 26 futbolistas a inscribir en la copa américa por parte de la selección peruana en primera instancia no habrían grandes sorpresas ni misterios ya que reducirse la lista de 29 viajeros a eeuu a sólo 26 con la bajada de renato tapia posati sólo tendría que sacar a dos más donde hasta antes de conocerse el problema del volante nacional el más cercano a quedarse fuera de la lista era cristian cueva aladino no venía al 100% físicamente al menos eso es lo que nos contaban desde el comando técnico de la bicolor aquí ya hemos dudado de esta afirmación pero lo que se sabe de aladino es que si juega contra el salvador para la copa américa también así que casi casi lo damos como uno de los inscritos el otro que puede quedar de lado es uno de los tres carreros por la banda izquierda como pueden ser marcos lópez paulo reina o oliverzón donde lo de lópez sin hacer un partido extraordinario contra paraguay cumplió para fosat mientras que el danés peruano es el favorito de los fanáticos más jóvenes de la blanquirroja y no lo va a dejar afuera por lo que todo indicaría que el jugador del negar equipa que encima y todo no es parte de la argolla la bicolor sería el primer desconvocado a la justa sudamericana otro que podría quedar fuera si es que no responde físicamente en la cancha es anderson santamaría el defensa del santos de méxico no tuvo minutos de acción contra los guaraníes por lanzar al 100% el problema para él es que en su zona hay varios centrales como son carlos ambrano miguel araujo alexander callens louis abram y hasta aldo corzo puede jugar en esa línea 3 al fondo de fosat hay que agregar además que todos ellos el que viene con cero minutos oficiales de juego en el último mes y medio de santamaría por lo que sería el favorito a quedarse fuera de la lista de convocados de lo contrario el no no debería mirar a la zona atacantes donde hay una gran cantidad extremos o medias puntas como son edison flores y ahora y maldo brian reina josé ribera además de tres lanteros de área como son yanluca la padula paolo guerrero y matías uca dudamos que saquen a uno de estos tres últimos pero el que sí podría salir es francos en el ato ya pintada toda la cancha la lista final de 26 bolistas convocados a la copa américa por la blanca y roja que haría con los arqueros pedro galese carlos cáceda y dio romero defensas aldo corzo luisa víncula oliver son miguel araujo carlos zambrano luis abram alexander callens marcos lópez los mediocampistas wilder cartagena sergio peña jesús castillo pero quispe cristian cueva y los atacantes andré carrillo yanluca la padula brian reina franco san elato andy polo matías zucar einson flores josé ribera y ory maldo y paolo guerrero pero tú qué piensas a quién sacarías de estos 28 seleccionados peruanos en eeuu a sabiendas que no se puede llamar de emergencia a nadie más ya sabes que los comentarios son todos tuyos bueno amigos esta fue la información al respecto que les traemos cerca de esta posible lista de convocados a la copa américa y a la lista definitiva de 26 bolistas inscritos a esta justa sudamericana donde no habría muchas novedades al respecto ya hablamos incluso hace un par de días atrás de los posibles nombres y son varios de los que se repiten o sea no no hay muchas no había muchos cambios no habría muchos cambios con respecto a lo que hicimos hace un par desde atrás para que se den cuenta que el que sabe sabe bueno si bien fosati todavía podría sorprendernos con un algún hombre que puede no tengamos como el caso de en el acto bueno o quien sabe si 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 por y mágicamente o extrañamente decide sacar a cueva no se hacía también una gran sorpresa pero por lo pronto por lo que hemos escuchado todos y lo que una gran mayoría de gente piensa por lo que escuchamos de fosati e incluso los compañeros diríamos que cuál está dentro de los inscritos sin que esto signifique que vaya a ser titular que ya vaya a jugar los 90 minutos puede que no pues no puede que solamente lo pongan en determinado momento puede ser que tal vez esté recién cuando el partido esté no sea fuera a nosotros metamos a cueva no sé todavía no sé sólo de termina fosati y él tiene que ver bueno él tiene que ver este lo que va a pasar como lo va a utilizar otro los hijos que yo creo que si va a estar fuera es paolo reina que lamentablemente no viene un solo mito de acción y habría que ser si melgar este al final lo va a llamarlo bueno vamos a ver si melgar llama a este caso a la cueva de forma esté a paolo reina para que se reintegra los entrenamientos de melgar que está en esta mínima de pretemporada con ellos en arequipa pensando en lo que será el torneo clausura porque si más no tiene sentido no que está entrando con la selección peruana mientras melgar está entrando en arequipa no pensando en el torneo local por ahí si los convocan a paolo reina entonces melgar lo llamaría para que esté con ella con igual pasaría con el que fuera no sin trancos en el acto o andras o santamaría por ejemplo sus clubes bien podrían llamar pedir a la selección que si no está convocado ya la con américa pero después a veces a su club pero después vamos a qué pasa no repito tengo cierta esperanza de que fosati no convoca ahora fuera que la verdad no sé qué hace en la selección ya su ciclo ya acabó se ve que no aporta mucho más ya no son trascendentes en la selección y hay varios bueno el afonso argolla empezando por andrés carrillo me parece que ya su ciclo acabó no además en la selección a pesar de que son referentes unos pesos pesados sin que esto signifique que es un buen jugador en la actualidad estos futbolistas bien casi el recuerdo no el caso de andrés carrillo el caso de cual es el más es el digamos el ejemplo más claro de esto pues no porque cueva todos los recuerdan a jueva pero recuerdan a jueva de hace cuatro o cinco años cuando yo he dicho que sea que vaya no existe ya se puede así como es el que arriba hace cuatro años que era la culebra que esbordada que llevaba que era media punta que tenía gol que era una potencia física o sea que era el mejor futbolista de la selección ese ya murió ya lo han visto ayer no está bueno el que yo veo todas las semanas o el que vi en las semanas en la zona división de arabia es este este carrillo carrillo más trotón más trasladar la pelota más pensante más lento no el que vi ayer es exactamente el carrillo que veo en todas las semanas en la liga de arabia exactamente igual yo entiendo que muchos periodistas y lujer también y post partidos no hay muchos periodistas que no ven los partidos de los peruanos que no siguen a los peruanos no saben cómo juegan en ese momento con el liberson no no sabían ni cómo día entre jugaba el liberson no saben si era derecho izquierdo en qué mejor en qué equipo jugaba sea nada porque no lo siguen yo entiendo que tienen otras obligaciones y tienen que ver otros partidos o no le gusta ver la liga de arabia la zona de arabia la liga de danesa o la mls perfecto no pero son periodistas les pagan entre muchas cosas por opinar con certeza no para opinar a ver tienen que opinar con certeza y para eso tienen este tienen que justamente ver partidos pues no sea no pueden opinar desde el desconocimiento desde el que yo creo que no sea tiene que opinar este sabiendo mirando sacrificando tiempo en su rato libre para mirar esos partidos y opinar entonces lo de carrillo por ejemplo no me parece raro en absoluto yo ya le estoy a esto todas las semanas igual pasa con el caso de la diversión también dijimos ya lo que jugaba porque hemos visto los partidos de albersón en dinamarca igual con sergio peña que muchos este piensan que es el 10 de la selección y para nada es el 10 de la selección en el en el malmo no es el 10 de su equipo para nada es un jugador importante sí pero no es mi corazón un 10 no es un jugador que llega que recupera es un más un mixto que un 10 entonces igual de lento con la liga sueca de esas licencias que también es una liga lenta que será física también dura pero es lenta al fin el ritmo de juego es lento comparado con lo que se ve en inglaterra con lo que se ve en franza con lo que se ve en españa y tal y así incluso en portugal en portugal bélgica el ritmo es mucho más rápido que en sueces pues no entonces lo que le decíamos entonces en la selección ya hay varios que han tocado techo y que más de esto no van a dar poner y empecé con un carrillo y igual palo guerrero igual salto peña y otros más bueno que lamentablemente estoy ya han tenido una gran cantidad de partidos en la selección y no han aportado mucho no han aportado demasiado y lamentablemente parece que fosati no lo va a potenciar en este esa nueva era no entonces yo tengo la esperanza que además que fosati alguno de estos jugadores no los convoca la coamérica y si convoca los que a mí me encantaría que se quede paolo reina o franco pasan el ato lamentablemente no hay muchos más jóvenes en la selección pues no porque después de ellos sumados a grimaldo quispe y oliver son todo lo demás son de 3 20 y 28 21 años para arriba tres somos la elección bastante envejecida muy veterana que lamentablemente va a llegar así la coamérica y supuestamente a las eliminatorias yo tengo cierta esperanza de que fosati se dé cuenta que con estos jugadores no va a llegar a clasificar por más que tengamos siete cubos para eso por más que la fija nos regale cupos para el mundial del 2016 no lo vamos a hacer con sus bolistas que ya son viejos que no corren que trotan va a ser muy complicado de que esto ya suceder y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa yo reclute nuestra esperanza de que fosati se dé cuenta que recule que se dé cuenta de que esto no no va a funcionar con esta selección no vamos a ninguna parte que podremos salir por ahí tal vez pelear con con bolillo no sé no ser último pero pues va a ser bien complicado que perú levanten las eliminatorias esperemos que me calle en la boca en la coamérica espero que contra chile se hagamos un buen resultado si no es una victoria un buen resultado porque el fútbol es así pues no habla de merecimientos no habla de análisis previos habla de gol y ponte contra chile sea un partido en el que chile no está al 100% o al menos esté fino en el remate final no meta goles domiento del partido no meta como contra colombia pues no en la eliminatoria pasada en barranquilla que colombia fue mucho más que perú llegó por todas partes pero no supo no sabía que ser y de milar o sacamos tenemos este el cero nuestro arco y una jugada última de cueva justamente y vuelvo le flores nos da la victoria en extremis injusta en digamos en el fútbol no hay justicia pero digamos que en ese partido colombia mereció ganarlo y golear a perú y al final ganamos nosotros increíblemente entonces ojalá contra chile es algo parecido no que está el chile domine y por todos lados pero no la meta pues no pero en una única jugada y quien te dice y no es con cristian cueva quien te dice quien dice que pueda en los minutos finales mete un pase gol a flores por otro delantero y no la victoria pero ya con tres puntos en la bolsa podemos pensar sin clasificar al corte final de la copa américa quien sabe repito o sea muchas cosas pueden pasar todavía no pero en la previa en el análisis previo en el análisis frío previo no da mucha ilusión para esperanzarnos con una clasificación a la gente fácil entonces vamos a ver yo por lo pronto espero que fosati piense más que todo no tanto en la lista de la copa américa porque también mucho recambio personalista de las eliminatorias que si empiece a llamar afuores jóvenes que empiecen a renovar afuoristas que en la selección no tienen nada que hacer como carrillo guerrero peña que hasta ahora que yo sepa son los que tienen menos o los que han hecho menos no con más partidos no cueva también no yo tampoco no tengo ganas en que cueva sea nuestro salvador en la selección y poco a poco empezar a dejar de lado a los futbolistas pues no porque incluso con la víncula bueno puede ser porque muchos hablan de la víncula de santamaría este por día habrán también no araujo unos cuantos dicen yo creo que esto es acá está donde algo se puede rescatar pues no habrá en santamaría en araujo no digo que están para ser titulares pero el banco suplentes pues no anoten nada a nadie porque tampoco la idea no es llenarnos por si acaso un equipo subentresa por si acaso tampoco es la idea de llamar a puros chivolos de 20 años a las eliminatorias y ya pues no nos sale y es renovar de a pocos en cada parte del campo de juego pero de a pocos tampoco es que vamos a llamar a la mitad de subentresa no para nada poco a poco la cuarta parte me parece una idea interesante la cuarta parte la tercera parte me parece que sería lo ideal pues no pero vamos a que pase pero tú qué piensas quiénes serían tus 26 convocados a la copa américa por la selección peruana ya sabes que los comentarios son todos tuyos los leo a todos y les respondo a todos ya sabes que estás en el verdero canal de todo el fútbol peruano si te gustó el vídeo de like, comparte, suscríbete y con la campanita nos vemos más y más recién toda semana chau chau